de hoy estamos de buenas porque ya conseguimos manzanas este esto es de parte de norman farm market y ellos se hacen aquí tienen frutas verduras pero amigos esto es muy raro y ni me las quería vender al principio les tocó que preguntar tomates venteados ahí y tengo una esa bolsa que ustedes ven allá llena de tomates y están amigos mejor dicho pues donde voy yo hay veces solo encuentro yo unas cuatro cajitas nada más pero éstas están excelente qué tal están bray? no he probado, son buenas? tenemos que... hay unas manzanas ahí que es el tamaño como de toda mi mano esas están ahorita les enseñamos están caliadamente este es mi desayuno les quiero enseñar la manzana más grande que van a ver en sus vidas la manzana de donde las pusimos abajo no? vengan a ver en sus vidas van a ver que no es eso este es lo que está oh wow mirar estas apacitas, hermano grandes apacitas Oh, tengo un malo. Está bien, ¿qué es? ¿Qué es? Es un más grande. ¡Wow! Mira esa apple. ¿Crees que todos estos van a caer? Sí. Mira. Esta calidad esto. Les cuento una cosa. Cuando ustedes quieren. Bajar el colesterol alto. Manzanas. Hay un dicho en inglés. Una manzana al día mantiene el médico afuera. Dos manzanas al día. Mantiene los cirujanos afuera. Tres manzanas al día. Mantiene esa. Esa es la persona que te quieres que mantenga afuera. Cuatro manzanas al día. Cinco manzanas al día. Seis manzanas al día. No, eso ya es demasiado. Pero, ya tiene usted la idea. Colesterol alto. Manzanas. Colesterol alto. Manzanas. Cálculos biliares. Ayudan bastante. Es lo mejor. ¿Qué tal de esas manzanas, bro? Diez manzanas al día. Diez manzanas al día. Espantas a las mujeres, Ryan. Y once. Once manzanas al día. Pues, no sé. No se me viene a la mente ahorita. Espero ustedes estén pasando lo más de bien. Y muchísimas gracias por acompañarme en otro día más, amigos. Este... Equipo NOSKEP. Hay veces se me da... Se me olvida darle las gracias siempre. Muchísimas gracias por todo el apoyo que ustedes me brindan. Gracias. Tema para el día de hoy. Es este. Hay que investigar todo, amigos. Acaba de hacer una investigación bien profunda sobre todas las cosas que nos están vendiendo hoy en día. Y... Hicieron en consumerlabs.com Que si ustedes pagan ustedes pueden mirar a ver qué es lo que ellos han investigado. Cómo es que ellos lo procesan y todo. Encontraron cuatro compañías de doce compañías. Que se decían decir muy saludables en polvos verdes. Y resultaron que no eran ni una de ellas. Era una que yo recomendaba porque mejor dicho. O sea, yo sentía que esa era como la mejor. Pero... Puede ser que con la... Que con la... Porque... Health Force Nutritionals, ¿no? Que antes... El dueño, pues... Yo creo que... Él seguramente... Él... Por lo que entiendo. Él era que estaba encargado. Más que todo de toda la calidad. Pero... Según eso apenas falleció. Como que las cosas no han ido... Este... Por la dirección que hubiese debido ir. Entonces... Este... Hay veces uno no se da cuenta. Simplemente porque alguien viene y nos dice que... Oh, que este producto es esto y esto. Uno... Uno en verdad no sabe, sabe. Y... Pues bueno. Hay veces así. ¿Qué hace uno? Este... No, pues uno... ¿Qué hace uno, Brian? ¿Qué hace uno? ¿Qué hace uno para saber si uno verdaderamente está comprando algo bueno? O sea, uno como consumidor... Pues tiene que investigar. Investigar. Y para investigar a veces no es tan fácil. No. No solo meterse uno en Google y... O sea, no. Me tocó que pagar. A mí me tocó que pagar. Entonces... Tengo una cuenta por dos años. Y pues cada cosita que salgan ahí. Estuve mirando sobre vitaminas D que dicen que tenía vitamina D, no son vitamina D. O sea, que... La verdad uno nunca sabe. Sí. Que es lo que le están vendiendo a uno. No, no sabe. A no ser que... Por eso, amigos, miren amigos, los suplementos no son necesarios. Yo les digo eso de una vez por todas. No es necesario. Usted simplemente con que coma buena calidad de frutas, verduras, orgánico, lo más que usted pueda. Lleve una dieta en la cual usted rota los alimentos. Haga su jugo de verduras lo más que usted pueda. Probablemente y posiblemente usted no necesite que llevar como... Como ya para el estado mantenimiento. No creo que usted necesite suplementos. Ahora... Yo consumo suplementos. Y los suplementos lo que yo hago es que nunca me concentro siempre con la misma compañía, misma compañía. O sea, yo la roto, yo la roto. Y mirar... Y he encontrado que hay unas que me han gustado más que otras. Sino que ahora he llegado como al punto en el cual yo digo... Yo quiero crear... Yo quise crear mi propia compañía. La compañía de nosotros. Y pues... Uno al meterse más y más a eso se da cuenta de la gran estafa que le meten a las... O sea, a los productos. Entonces... No es necesario uno comprar suplementos. No es necesario. Pero... Aquí es donde viene el pero. Que muchos de nosotros no podemos tampoco asegurar que los alimentos que nosotros estemos consumiendo sean lo más nutritivos. ¿Por qué? Porque no lo estamos cultivando nosotros mismos. Entonces... En el interior uno nunca sabe la verdad. Y ahora ya que nosotros nos estamos metiendo a esto. Compramos... Nos estamos enterando de que... De que... De que... Muchos de estos productos que antes consumíamos nosotros no era lo que se pintaba. No. No. Y... Y hay gente que no hacen como que los procesos como por ejemplo van y crean fórmulas o llegan y venden un paquete que llega y dice que ok, esto es E.T. De matcha por ejemplo. Si o no. Pero no lo han hecho. No han pagado ellos mismos a otros laboratorios más para que hagan el chequeo si verdaderamente es lo que es. ¿Sabes por qué? Pues por uno porque eso cuesta dinero y porque seguramente ellos ni lo van a tomar y la única cosa que quieren hacer es venderlo a la gente para que... Pues para que lo tome. Entonces... Como por ejemplo mucha... Yo sé como por ejemplo con el matcha tea que viene de Japón. Yeah. Viene de Japón. Pero por ahorita no hay muy buenas fincas y eso que lo están produciendo aquí en Estados Unidos. O sea que cosas así. Uno no sabe si uno confiar digamos en algo que viene de Japón o viene de pronto de la China. Entonces eso es un enredo. Pero volvemos otra vez a lo mismo. ¿Cómo sabe uno? Díganme ustedes. ¿Cómo sabe uno? ¿Sabes qué? Nos va a tocar qué hacer. Nos va a tocar que nosotros mudarnos a un lugar en el cual ya podemos nosotros controlar la tierra y controlar lo que nosotros estemos cultivando. Y de esta manera podemos estar completamente seguros. Seguros. 100% sure. Pero por ahorita este... Por ejemplo nuestro producto que es para el hígado. Ese ya está requete verificado. Y hice lo mejor posible como para... Para evitar este... Posibilidades de que uno contenga metales pesados. Otro que no sean cosas que no son. O sea que ese ya está mejor dicho requete chequeado. O sea que por ese lado ya estamos nosotros safe. Pero ya cuando se trata digamos como de proteínas. Por eso hay que ensayarlas uno mismo. Por eso uno que tiene uno que estarla mandando a laboratorios a ver si es y no es. Y tener unas buenas conexiones. Entonces... Eso no es como que... Como cuando yo pensé de que... Ah no. Yo simplemente... Eso simplemente buscar cualquier cosa y hágale. No. Eso no es así. Eso no es así. Puede ser así. Pero ustedes saben cómo soy yo. Estos son cosas que yo voy a tomar para el resto de mi vida. Y yo quiero que eso sea the best quality. Y hasta ahorita lo que me he dado cuenta es que tiene usted que tratar de pegarse lo más que se pueda a Norteamérica. A Canadá. De pronto México. A cosas que se cultiven en esta región. Y tratar de evitar lo más que se pueda de la China. Porque mire que... Muchos de ustedes vieron un... Muchos de ustedes vieron la... La... La cloro... La clorella que recomendé. Y ahora resulta que hay clorella que no es muy saludable. Y pueden causar problemas intestinales. Y inflamación gastrointestinal. Gastritis. Úlcera también. Estaba leyendo yo ahí. Entonces... Es difícil. Entonces uno llega y mira. Es mejor tratar de evitar lo más que se pueda de alimentos y productos que vengan de ese origen. Lo mejor es no recomendar nada. Sí. Es lo mejor. Como hasta dice mi papá en su propio negocio. Que uno recomienda y después a la gente le queda mal a uno. Es que esa es la verdad. Mira que en la oficina nosotros cada rato nos preguntan. Bueno. Y usted que abogado recomienda. Bueno. Y usted que esto y aquello. Entonces... Ni sé por qué le estoy contando esto. Pero a lo que voy es esto. Que eso no hay nada como uno hacerlo uno mismo. Eso no hay nada como uno hacerlo uno mismo. Si ustedes digamos quieren ser alguien en esta vida. Hazlo tú mismo y tenga tú el control de eso. Y estaba hablando con un cliente que llegó a la oficina. Y llega y dice mire. Yo antes cuando digamos hacía la limpieza de lo que es la nieve. Porque él hacía eso por 11 años. La calidad de trabajo que nosotros hacíamos era la mejor. Pero me fui yo unos meses y empezamos a caer. Y perdí tres negocios. ¿Qué quiere decir? Que donde no mande capitán no manda marinero es... Yo no me hace el dicho. Hay un dicho que es así. Entonces... Usted no puede depender de las otras personas cuando usted tiene un negocio. Usted tiene que ser usted la cabecilla. Y usted es el que tiene que ser las investigaciones de todo. No voy a esperar ustedes que porque eligieron esto que esto es cierto. No. Tiene que usted requete chequear, chequear, chequear. Y... ¿Qué otra cosa le iba a decir yo a ustedes? Y por eso yo nunca he recomendado nada de nada. Nunca he recomendado nada de nada. Porque uno nunca sabe verdaderamente esas personas de dónde vienen. Nosotros trabajamos en la contabilidad. Se ve muchísimo dinero. Y uno sabe que al fin y al cabo todo esto se trata... No es tanto ni de la mejoría de las personas. ¿Se trata de qué? Se trata del money, man. La gente la única cosa que le importa hoy en día es el dinero. Y la salud suya eso no importa, man. Entonces pongan mucho cuidado. Apeguense más a la fruta y las verduras. Las manzanas. Coman manzanas. Si las manzanas están buenísimas. Pérsimos. Ahorita está el pumpkin. Hacer sopa de pumpkin, de calabaza lo más que pueda. Ah, yo tengo una receta. ¿De pumpkin? Es en español. Ah... ¿Pumpkin chili? ¿Era pumpkin chili? Ah... Ni se sabe la receta. Nooo. Es que me dice el año pasado. Es el año pasado. Es el año pasado. Es pumpkin chili. Ponga el link. Ponga el link. Ok. Lo pongo abajo, man. Entonces... Trate de comer lo más que usted pueda. Pero cuando no empezamos a ver personas que llegan y nos dicen... Que no. Que consume este producto. Que consume este producto. Que con eso usted ya no tiene que desayunar. Con eso usted no tiene que almorzar. Que eso reemplaza comidas. Ahí es donde yo ya le veo un problema y me da como... Como mejor dicho... Antes... Cuando mantenía yo mucho en lo que era Facebook, en los foros y esto. A mí me bloquearon mucho de estas páginas. Porque yo les decía... Les cantaba la verdad, man. Porque uno sabe cuando las personas están mintiendo. Y cuando empiezan a prometer que esto cura esto, esto, esto y esto. No, no, no. Primeramente que todo... Ustedes lo que tienen que tomar en cuenta es... Número uno. Qué es lo que nos están viniendo. La mayoría de estas cosas que nos están viniendo para reemplazar tal comidas. Son puros sintéticos. Inmediatamente descartados, man. Son orgánicos. No son descartados, man. Entonces... Sí. Me está gustando mucho esto de investigar. Me está gustando mucho esto de... De poderles contar a ustedes qué es lo que está sucediendo detrás de todo esto. Y... Pues sí. Solo les quería compartir eso. Bueno. Nos vemos ahora. Años sin venir aquí. Silver Diners. Normalmente uno venía aquí después de que uno salía de bailar o eso. Para uno comer de todo, pero... Ya ha cambiado mucho las cosas. Prefiero mejor madrugar. Que ir a un parque. Recibir el sol por la mañana. Que uno... Pues qué. Uno trasnocharse. Yo quiero una de esas para mi casa. Dos. 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 Yo le iba a decir que es que tres. Amigos, le iba a decir que es que tres. Ustedes vienen con nosotros. Dos. 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 Entonces el menú aquí. La única cosa que hay que buscar es la de. ¿Dónde está salida? Vea. Aquí hay una de. Un chile. Y aquí un chile. ¿Hola? Un chile. Y pedí una ensalada caliente. Y pedí algo con lentejas. Ahorita les enseño. Y esta es la ensalada. Uy, Brian. Eso es el chile ya. Y él pues me copió a mí. Luego y dijo. Ronald. Tú sabes pedir muy bien. Voy a escoger lo que tú escoges. Y hiciste muy bien, chico. Hiciste muy bien. Y tú me copiaste con el quinoa que me has llegado. Yo no pedí quinoa. No pedí quinoa. No pedí quinoa. Vamos a ir a un lugar. En el cual antes íbamos nosotros bastante. Cuando teníamos hobbies. Cuando teníamos hobbies. Ahí les enseño. Uhhh. Uhhh. Uhhh, papá. Uhhh. Oh, mira. No, no. Y miren. Aquí me voy a entretener un rato. Cuando estaba pequeño. Tenía yo uno de estos. Y me la podía pasar todo el día jugando yo solo. Con los dos controles. Y era yo apostándome carreras entre yo mismo. Pues porque éramos solos, ¿no? Pero men. Esto me trae tan buenos recuerdos. ¿Ustedes nunca jugaron con esto? Amigo, ¿ustedes nunca jugaron con estos? ¿Saben qué es, no? Miren, esas pistas que se conectan a la pared. Miren. Motor eléctrico. Miren. Qué chévere. Mi hermano entró, miró los carros y dijo, Ronald, me lo quiero comprar. Le digo yo, Brian. Sígueme a mí. Hablemoslo acá afuera. Entonces abrimos la puerta. Salimos. Y le digo yo, Brian. Sígueme. 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 Qué hacen ustedes. Empiece a caminar. Sal. Oiga. Este negocio se llenó. ¿Sabes qué quiero? Le digo yo a mi hermano. ¿Sabes qué quiero hacer yo? Yo quisiera llegar otra vez al momento en el cual pueda volver a jugar Nintendo y PlayStation Xbox. Ah, Jumbo Juice. Porque compré un Xbox, ¿no? Lo compré. ¿Cuándo compré el Xbox? ¿El año pasado? El año pasado, amigos. Y compré hasta Xbox Live y toda esa vaina. Y no juego. Si ustedes me quieren agregar, soy Dale Vida a la Vida. De pronto en estos días me animo a jugar Halo, men. Pero no hemos pasado ni Halo. No he jugado ni Uncharted, ni ese juego de Lara Croft. No, estoy mal, men. Es que no hay tiempo. Ya no hay tiempo para esas cosas, men. Qué tristeza. Que te cae el niño. Ay, pobrecito. ¿Quieres ir a Trader Joe's? No, yo quiero ir a la casa. Oh, man. No vamos por la house. No, no pues. Vamos pues a la house. Como dijo Mickey Mouse. Vamos a ir a hacer ejercicio. A ver si quemamos calorías. A ver si nos ponemos más fit. A ver si... Miren esta manzana, amigos. Vean el tamaño de esta manzana. Bueno, nunca va a ser más grande que mi cabezota. Pero... Está grandísima, men. And it's vegan, too. Ustedes me comentan. Que cada vez que yo como algo, a ustedes les provoca comer. Entonces vean. Mmm. 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 Eres. 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 Amigos, que pena No, no, quítate eso, men No la vamos a quitar Coman sus frutas y coman sus verduras Motívense No, no, quítate eso